Hola, en este corto video voy a explicarles cómo podemos utilizar la herramienta Microsoft Forms. Para ello, tenemos que ingresar primero a nuestro correo institucional. Entonces, vamos a buscar Castro Carazo en Google. Y visitamos el primer enlace. A continuación, nos vamos a ubicar en la sección que dice Campus. Y presionamos el que dice Office 365. Justo el que estoy señalando. Ahora, igual que cuando ingreso al correo, pongo los datos. El usuario, la contraseña. Y todo hasta este momento es normal cuando ingreso al Teams, al correo, a todo eso. Sin embargo, me va a interesar la opción que voy a ubicarme en la esquina superior izquierda de la pantalla. Así como estoy señalando acá. Voy a presionar ahí y voy a buscar el que se llama Forms. Si no me apareciera, presiono donde dice Todas las aplicaciones. Y ahí ya me aparece. Ok. Entonces, voy a presionar Forms. Y a continuación, tengo un panel. En ese panel, pues, puedo crear cuestionarios o quizzes. Ok. Esos cuestionarios se van a compartir. No tengo que estar recolectando la información de ellos, traveseando cosas, ¿no? Sino que nada más es generar la serie de preguntas, enviarlos a las personas y esas personas, pues, registran la respuesta y yo las puedo chequear acá. Ya sea que me envíen a mí, por ejemplo, un examen, una encuesta, etcétera. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presionar esta X acá. Y después, donde dice Nuevo Cuestionario. Noten que si presiono acá, puedo también hacer un formulario. Ok. Cuestionario es como para exámenes, formulario es como la encuesta general. Entonces, por ejemplo, si presiono Formulario, aquí me aparece, pues, el texto como tal. Ok. Entonces, por ejemplo, puedo presionar donde dice Formulario sin título y cambiarle el nombre. Por ejemplo, sobre frutas. Ok. Y clic afuera. Aquí, pues, es donde voy agregando las preguntas. Por ejemplo, la presiono acá. Y aquí puedo elegir si quiero que sea de opción múltiple, algo de pregunta abierta, algo que me califiquen del 1 al 5, o que me ingrese en una fecha. Por ejemplo, voy a seleccionar la opción que dice Opción. Esta que estoy señalando. Y acá le pongo algo. Por ejemplo, hablando de las frutas, yo quiero decir, bueno, selecciona tus frutas favoritas. Ok. Entonces, aquí yo voy poniendo las opciones, por ejemplo, mango, fresa. Y aquí donde dice Agregar opción, puedo agregar más opciones. Noten que si le presiono varias respuestas, significa que la persona puede marcar más de una. Aquí solo le estoy poniendo única. Entonces, para que sean varias, tengo que seleccionar donde dice Varias respuestas. Y acá, ya cuando vayan a hacerlo, lo pueden marcar. Ok. Igual puedo marcar si es obligatoria o no. Igual puedo agregar otro tipo de preguntas. Por ejemplo, de texto. Justifique las frutas elegidas. Ok. Voy a seleccionar la opción que dice Respuesta larga, porque puedo permitirle que me escriba bastante texto. Y de igual manera, es obligatorio. Esta, pues, es la forma en la que voy agregando preguntas. Ok. Puedo seleccionar de calificación, como les decía, o de fecha. Igual, aquí me parece que hay otras opciones que podemos seleccionar. Como la escala Likert. La escala Likert, en breve, es como una forma en la cual podemos calificar de mucho, casi nada o bastante. Es decir, algo como secuencial. Y acá también que nos envíen un archivo en particular. En el siguiente tutorial les voy a explicar cómo podemos agregar otro tipo de preguntas y compartir nuestra encuesta. O taką, mamá.